Cuatro personas fallecidas, dos de ellas en Cartago y una menor de solo 15 años en el Dovio, dejaron los hechos violentos presentados el pasado fin de semana en la región del Norte del Valle. En Cartago, durante la madrugada del pasado domingo, se produjo un doble homicidio en un sector del barrio Chavarriaga-Wilkin, donde fueron atacados con arma de fuego Jason Andrés García, de 31 años, y Luis Fernando Tamayo Taborda, de 32. Los dos hombres fueron abordados por sujetos armados quienes les dispararon cuando se encontraban en una vía pública de dicho sector. Por el momento, se desconocen los móviles y autores de este hecho, que se convierte en el primero que sucede en el mes de septiembre en Cartago. En el Dovio, en un sector del barrio Nuevo Amanecer, falleció una menor de solo 15 años, la cual presentó una herida ocasionada con arma cortopunzante en el hombro del hecho. En la reacción policial, fue aprendido un menor de 17 años, señalado de ser el presunto autor del hecho, y a quien se le incautó un arma tipo cuchillo, con el cual habría cometido el ataque. El otro hecho tuvo lugar en el corregimiento de Primavera, municipio de Bolívar, donde víctima de varios disparos falleció Luis Carlos Raigosa Escobar, un ciudadano de 61 años de edad. El caso, que se presentó en la calle 10 con carrera cuarta del mencionado corregimiento, es materia de investigación por parte de las autoridades. Finalmente, en el corregimiento de Puerto Caldas, se produjo la muerte de Andrés Felipe Ruiz, quien fue atacado por sujetos armados ayer en la tarde, cuando se localizaba cerca de un establecimiento público por el sector de la variante.